oigan pues que andamos aquí en la hongos y vean ay con lo que me encanta esto vean qué bonito miren miren esta decoración tan bonita me encanta este rato está bien bonita ya está todo todo miren qué hermoso se miran estas calabras tiene un costo de 10 dólares aquí en hongos y hay muchas coronas de otoño qué bonito está y todo esto vean el girasol qué hermoso está bien bonita de eso miren es para los que les encanta lo de luz está bien bonito 30 dólares obviamente los precios han subido bastante ya y calabazas en blanco miren qué hermoso y esta calabaza está preciosa 12.99 y esta crees también para que la gente para la gente que le está en luz está bien bonito muy bonito a blanco siento porque hay mucha gente y me da pena que me estén escuchando pero les voy a enseñar un poquito mucho miren qué bonito ay qué hermoso está con el turquí miren está el precio de 19.99 este zorrito siempre me gusta cada vez que llega la temporada de otoño siempre lo sacan está muy bonito y obviamente no nuevamente las calabazas en color no está bien bonita y también acá miren precioso miren este libro qué bonito y es de magnolia magnolia si la marca de magnolia la que venden el target miren aquí están en hongos y tiene un precio de 14 dólares y la calabaza también hay de halloween oye ese árbol como me encanta se me hace que tiene los no no tiene los están 79 dólares pero es anaranjado vean está bien bonito ya que está todo lo de halloween ya miren esto qué bonito y la vela está bien bonita 12.99 hay ratones para decorar y brujitas miren esta de bola qué bonita ay qué hermosa y los ratoncitos me encanta la brujita está muy bonita la brujita verdad y el cerebro tiene un cerebro vean qué bonito está el sol es que los ponen para halloween y también los ponen para fall entonces le podría quitar el moñito y eso y le quedaba y acá hay más miren 12.99 y el del fantasmita están muy bonitos otra vez el de magnolia para halloween ahhh eso está precioso y esto está lindo este cuesta 12.99 está precioso pero me encanta este mmm qué hermoso ok miradme esto uy cuál quieres mira en qué casa está más bonita mira este está bien bonito mira este no te gusta este es pocos 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 oh está bien bonito verdad a ver este de aquí qué es happy halloween uh qué bonito mira este está bonito también me gusta este no el de la brujita buh qué bonitos qué bonitos aquí ya lo quebraron miren good morning ponkis ay qué cute está bien bonito eso me gusta este pequeño guapo no eso va a ser para mí para mí así que puedes hablar tú quería esa como que esa que está llenando no y una chiquitita miren miren cuánta servilleta bonita hay oh my god cómo les dicen cómo les dicen ustedes limpiador servilletas díganme cómo les dicen porque nosotros decimos como si toallitas para limpiar la cocina o decorar oh punky patch este está bien bonito miren ok amigos así comenzamos nuestro blog del día de hoy a que a por home las vamos a dejar un ratito ya les enseñé un poquito porque voy a llevar algunas cositas y hay gente y creo que estoy como molestando entonces no quiero molestar para que no se enojen oh vean 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 eso que bonito ah los moldes miren so cute bueno este no es de aquí pero vean las palitas oh esta bien bonito esta muy cute thank you por hacer los cupcakes esta bonito miren para hacer toda la variedad de cupcakes ah cute vean este y hay bolillos también ok les voy a hablar en la medida que yo pueda si no pues les corto y le pongo un poco de música porque miren pero vean que bonito el diseño del bolillo y para hacerlos a papaya miren este otro vean que belleza esta preciosa miren que bonito esta aquí vean esas cacerolas oh my god vean estas cuestan 300 329 pues una hermosura miren oh my god que hermosa pero si el precio 329 y todo para hacer la receta del pavo miren ay que hermoso que esta pero si están un poco realitas la tabla para hacer la de quesos y decoración y más aceite de oliva super cute super bonito ok y 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